Racing Club visita Atlético Tucumán este jueves 19 de noviembre en el partido de fútbol correspondiente a la fecha 4 de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Monumental José Fierro. En medio de una crisis dirigencial y futbolística, la academia se enfrenta al decano con puntaje ideal con la obligación de conseguir un triunfo para mantenerse con chances de clasificar a la siguiente fase. El partido entre Atlético Tucumán y Racing será dirigido por Diego Aval, comenzará a las 9 y cuarto y será transmitido en vivo y en directo por la señal de TV de TNT Sport. La academia se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones sin unidades a raíz de tres derrotas consecutivas en misma cantidad de partidos diputados en un pobre inicio de la competencia. Ante Atlético Tucumán 4 a 1, Unión de Santa Fe 2 a 0 y Arsenal de Sarandí por 2 a 0 también. Este panorama generó inquietud en el club y el futuro del entrenador Sebastián Becacese. Está atado a lo que suceda con el equipo en la Copa Libertadores, donde el martes jugará el partido de ida de los octavos de final contra Flamengo, actual campeón del certamen. El decano Tucumán, por su parte, es el puntero absoluto de la zona con 9 puntos, luego de haber cosechado tres victorias seguidas, 4 a 1 ante Racing, 2 a 1 frente a Arsenal y 3 a 1 contra Unión de Santa Fe. En caso de sumar otro triunfo, los tucumanos asegurarán con anticipación su presencia en la fase de campeonato, donde además de buscar el título, tendrá la chance de obtener una plaza en la Copa Libertadores del próximo año. Las formaciones son las siguientes, Atlético Tucumán sale con Cristian Luquetti en el arco, Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Jonathan Cabral y Gabriel Rizzo Patrón. En el medio campo, Lucas Melano, Cristian Herbes, Guillermo Acosta y Augusto Lotti. Y como delantero, Javier Toledo y Leonardo Heredia. Por otra parte, los de la academia salen con Matías Ibáñez en el arco, Juan Cáceres, Fernando Prado, Lucas Sorban y Sergio Sánchez. En el medio campo, Thiago Vanega, Carlos Alcaraz y Patricio Tanda. Y como tridente ofensivo, Walter Montoya, Darío Zitanich y Fabricio Domínguez. Y bueno chicos, esa fue toda la información del partido, lo dejo con el relato. Nos vemos en la próxima, chao. Para que la recolga Racing, ahora se viene para el gol ahora Godoy. Godoy para el gol, la tiró por un costado, falta es Luquetti y expulsión tendría que ser. Expulsión y tiro libre. Y expulsión de Luquetti debería ser. Lo tuvo Racing para el gol, quedó mano a mano. Era gol de Racing. La tiró por un costado muy bien Godoy. Es expulsión y tiro libre, Aval. No tenés que dar más explicaciones. Cuando Luquetti se levante, tenés que cobrar el FAO y la expulsión del arquero y capitán del Atlético Tucumán. Orban que queda como capitán del equipo, le va a reclamar a Aval. La había hecho muy bien Godoy, la tiró por un costado para buscar por el otro. Lo termina fauleando, el Aucha Luquetti. Era gol de Racing, si no, el pibe tenía su gol. Falta de Luquetti, deberá ser expulsión. El árbitro del partido entiende. No, tiene la amarilla en la mano. No, no. Ah, bueno. No, una vergüenza de Aval, muchachos. Perdón, perdón, perdón. La branca de Becasezzi. Acá también se ganan los campeonatos. La branca de Zitanich. Acá también se ganan los campeonatos. Es una vergüenza lo de Aval. Se los decía en el principio de la transmisión. Su apellido no es garantía de buen arbitraje. Jugando un poquito con el apellido de este impresentable árbitro del fútbol argentino, muchachos. Ley del último recurso. Lo tiene que echar. Lo tiene que echar. Perdón la calentura, pero lo tiene que echar. Es una vergüenza. Solo iba para el arco. Da asco. Da asco el fútbol argentino. Todo el banco de Racing salió a reclamarle al cuarto árbitro. Es increíble que no hayan expulsado a Lucchetti. Va a ser penal para Racing. Va a ser penal para la academia. Y encima era tiro libre. Para mí era tiro libre, porque era fuera del área. Y encima era tiro libre. Pero dio penal. Se va a encargar Fabricio Domínguez de pegarle el balón. Dio penal para Racing. Para mí había sido fuera del área. Es penal para Racing. Va Fabricio Domínguez. Tomando carrera con brazos en jarro. Va Fabricio Domínguez para pegarle al balón. Toma la carrera el uruguayo. Da la orden a Val. Va Domínguez. Le pega. Tapó Lucchetti. Tapó Lucchetti al córner. Sobre el palo derecho del arquero. Terminó pegándole Fabricio Domínguez a media altura. Anticipó y se quedó con la pelota para sacar al córner Lucchetti. Se pierde Racing la chance de abrir el marcador. Ni de penal. Ni de penal lo pudo hacer. Una lástima. Fabricio Domínguez tuvo en la chance. Y la tapó Lucchetti. Va a ser tiro de esquina para la academia. Va a venir el tiro libre de Rizopatrón. El tiro de esquina, perdón, de Rizopatrón. La área de Racing surge bien de cabeza para sacar la pelota hacia adelante. Corre ahora el cará. No puede llegar para buscar la pelota cuando venía de frente Montoya. Trata de cuidar la pelota de Racing, pero no puede hacerlo. Quedan todos habilitados mano a mano contra Iván. Y le pegó Melano. Arco. Gol. Gol de Atlético Tucumán. Lucas Melano entrando por el sector derecho. Después de un rebote quedó en el área. Y en 35 minutos le pegó cruzado sobre el palo derecho de Iván. Y es que nada pudo hacer. Es Melano el que abre el marcador. Es Racing el que vuelve a empezar a perder el partido. El gol de Melano en 35. Dice que Racing tiene cero y Atlético Tucumán tiene uno. Los padecimientos por defender una pelota parada. Todos en la propia área, ¿no? Tuvieron que salir de... Ante la pelota que quedó bollando un tres cuartos de cancha. Tuvieron que salir desesperados. Montoya que perdió. La defensa que perdió las marcas. Que salió atrás del balón sin ver quiénes se colaban a los costados y por detrás. Y Melano que cuando pisa el área... Ya todos sabíamos que era medio gol, ¿eh? En esta, no, no. Ya todos sabíamos que cuando Melano se perfiló la iba a cruzar. ¿Era rezarle a San Ibañez o que Melano la tire en la tribuna? Bueno, Melano acertó. Una vez más, teniendo una buena performanza ante la Academia. Festejo del equipo local. Quizás injusto por todo lo que habían hecho los pibes de Racing. Esperemos que ahora no se desmorone la Academia. Le quedan diez de la primera parte más todo el complemento. Lo pierde la Academia ante el decano. ¿Injusticia? Sí. Hablame de este partido. Bueno. Atención con la pelota después de un saque de costado. Viene llegando la heredia. ¡Gol! Gol de Atlético de Tucumán. Heredia alcanzó a puntear la pelota al arquero. Cuando la quería ir a buscar Ibañez. No pudo llegar. Se miraron todos del saque de costado. Llegó la pelota al área. Y Heredia aprovechó para alcanzar a tocar la perita. La pelota al arquero delante de él. No fue bueno el cierre de Orban. Tampoco pudo llegar el jugador Prado. Señoras y señores. En 24 minutos del segundo tiempo. Otra vez, viejo. Sí, otra vez. Otro gol del equipo rival. Racing está perdiendo 2 a 0 con Atlético de Tucumán. Las diferencias entre un equipo forjado y un equipo que se tuvo que plantar, dada la decisión de BKCC de afrontar este campeonato después de las tres derrotas con estos jugadores. Lateral, la peinó Toledo. Se miraron los dos centrales. Perdieron la marca. La tocaron por sobre Ibañez. Heredia. Gana del Tucumano. 2 a 0. Bueno. Perdés identidad. La pelota por alto termina cruzando todo el área de izquierda a derecha. Esto es una vergüenza. Yo lo vengo diciendo. Esto es un fracaso total y absoluto. Un apropio. Es un papelón. Esto es un papelón. Lo que está pasando con Racing acá. Por eso también cuando insistían también de jugar con los pibes. Yo decía, perdón otro partido más. Es un papelón muy grande. Lo que pasa es que los pibes. Es la historia negra. Yo sé que los pibes quizá no pasa nada. Te atenúan, claro. Pero acá juega Racing. Te atenúan el golpe. No importa si están los pibes o quién. Ay, pará. Por favor. Por favor. Hasta el ruido del marcador te molesta. No, no. El ruido del micrófono. ¿Cómo es un ruido del marcador, Nacho? Por Dios. Lo que queda en la historia. Es como no estar nervioso si Racing perdió otra vez otro partido, Nacho. Y tenemos más ruido que nunca. Ahí te corto un cachito así y no viene ruido. Gracias. Me molesta que Racing pierda todos los partidos. Cuatro partidos seguidos desde el 2013, dice la televisión. Pero en la historia de Racing. En el arranque de un torneo. Nunca Racing en toda su historia perdió cuatro partidos consecutivos. Esto es una vergüenza total y absoluta. Entiendo que jugaron los pibes. Y nadie se va a agarrar por este partido contra los pibes. Pero lo que yo digo es lo siguiente. Que lo que juega es Racing. Y lo que queda en la historia es Racing. Después cuando vamos al recuento, en el historia, en el tiempo. Digamos, sí, el cuarto partido lo perdieron los pibes. Lo que va a quedar en la historia es que Racing perdió cuatro partidos consecutivos. Esto es un papelón, muchachos. Esto es un papelón. Y los que tenían que hacerse cargo del papelón no eran los pibes hoy, sino los grandes. El partido de la semana que viene, ¿me importa? Sí, obviamente que me importa. Este quizá no le importaba a nadie. Y para qué hacemos cuentas todavía si podemos pasar o no podemos pasar. Porque nos interesa. Porque a Racing no lo queremos ver mal. Porque queremos jugar en la parte de arriba. Esto es un papelón total y absoluto. Lo de Racing en esta Copa de la Liga Profesional es un papelón. Y es un fracaso del técnico, un fracaso de Milito y un fracaso de Blanco. De los tres. Hicieron todo mal. Y Racing ahora se está quedando afuera de la parte de arriba del torneo este que supuestamente no le interesa a un montón de gente, ¿no? Pero yo quiero saber si les interesa o no. Yo quiero saber si ahora cuando abramos el micrófono en un ratito, a ver si les calienta o no un huevo que Racing pierda cuatro partidos consecutivos. Porque no es este partido en sí mismo. Son los cuatro partidos consecutivos que sigue perdiendo Racing. Terminó el partido, amigos. Ya dio el árbitro del partido. La orden señalando el círculo central y se terminó. Lo perdió Racing, amigos. Se acabó.